¿Están listos para sumergirse en el maravilloso mundo de Jeon Hunko Ok? Agárrense fuerte porque vamos a emprender un viaje lleno de risas, travesuras y un toque de magia que sólo nuestro Golden Magnae puede ofrecer. ¿Quién dijo que crecer significa dejar de divertirse? Definitivamente, Hunko Ok no recibió ese memo, y gracias a los dioses del K-Pop por eso. Imaginen por un momento el escenario, las luces brillantes de los estudios, el zumbido de las cámaras, la seriedad de un documental en producción. Ahora, en medio de todo ese profesionalismo, inserten a Hunko Ok. ¿El resultado? Una explosión de alegría y espontaneidad que nos recuerda porque nos enamoramos de él en primer lugar. Desde que BTS debutó allá por 2013, pueden creer que ya ha pasado tanto tiempo, Hunko Ok ha sido como ese rayo de sol que se cuela por la ventana en una mañana nublada. Siempre listo para iluminar el día con su sonrisa traviesa y sus ocurrencias inesperadas. Es como si tuviera un superpoder secreto, la habilidad de convertir incluso el momento más mundano en una fiesta improvisada. Y hablando de superpoderes, ¿quién hubiera pensado que un simple viaje en ascensor se convertiría en la escena más épica desde que Christopher Reeve se puso la capa roja? Pero claro, estamos hablando de Hunko Ok, el chico que podría hacer que hasta un viaje al supermercado parezca una aventura digna de Hollywood. Ahí estaba él, rodeado de personal de producción, probablemente todos concentrados en sus tareas, revisando horarios, ajustando equipos y de repente, ¡bam! Hunko Ok decide que es el momento perfecto para canalizar su superman interior. ¿Pueden imaginárselo? El ascensor subiendo y nuestro Golden Magnet, con toda la seriedad del mundo, dando la espalda a la cámara y levantando el brazo como si estuviera a punto de salir volando por la ventana. Parece que estoy volando, dice con esa voz que ha hecho suspirar a millones. Y boom, ahí está, esa risa contenida de la empleada que nos representa a todos. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse al encanto de Hunko Ok cuando está en modo juguetón? Es como tratar de no sonreír cuando ves a un cachorrito haciendo piruetas. Simplemente imposible. Pero esto no es solo una anécdota divertida, que lo es, y mucho. Es un vistazo a la esencia misma de Hunko Ok. En un mundo donde las celebridades a menudo se toman demasiado en serio, él es como un soplo de aire fresco. Nos recuerda que está bien ser tonto a veces, que la vida no tiene que ser siempre seria y que, a veces, lo único que necesitamos para alegrar el día es fingir ser Superman en un ascensor. Y no es la primera vez que Hunko Ok nos regala estos momentos de oro. O no, esto es solo la punta del iceberg hunkoquiano. ¿Recuerdan esa vez en los premios cuando decidió que el mejor momento para hacer a ello era justo cuando la cámara lo enfocó? ¿O cuando convirtió una sesión de fotos en una competencia improvisada de muecas con sus junts? Hunko Ok tiene este don especial para encontrar la diversión en los lugares más inesperados. Es como si tuviera un radar interno para detectar momentos potencialmente aburridos y dijera, no en mi guardia. Y boom, de repente estamos todos riendo, olvidando por un momento las preocupaciones del día a día. Es un talento, realmente. Uno que probablemente no se enseña en ninguna academia de Idels, pero que Hunko Ok ha perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Pero volvamos a nuestro momento Superman en el ascensor. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa por la mente de Hunko Ok en esos momentos? ¿Es un impulso repentino? ¿Lo planea con anticipación? ¿Tiene una lista mental de cosas locas para hacer cuando nadie lo espera? Sea cual sea el caso, estamos eternamente agradecidos por su capacidad de sorprendernos. Y no podemos dejar de mencionar el contraste. Ahí está Hunko Ok, el mismo chico que puede hacer que estadios enteros se queden sin aliento con sus actuaciones. El Idel que ha roto récords, ganado premios y conquistado corazones en todo el mundo. Y sin embargo, en ese ascensor, es solo un chico jugando a ser superhéroe. Es esa dualidad lo que hace que Hunko Ok sea tan especial. Puede pasar de ser una superestrella mundial a ser el chico divertido de al lado en cuestión de segundos. Es como si Hunko Ok tuviera un acuerdo secreto con el universo. Mantendré mi NERCIL vivo, pase lo que pase. Y vaya que lo cumple. En un mundo donde a menudo se nos presiona para crecer y madurar, Hunko Ok es un recordatorio constante de que nunca debemos perder esa chispa de inocencia y diversión que todos llevamos dentro. Pero no se equivoquen, esta actitud juguetona de Hunko Ok no es solo por diversión, aunque eso sería más que suficiente. Es una lección de vida envuelta en risas y momentos virales. Nos enseña a no tomarnos demasiado en serio, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, sobre todo, a mantenernos auténticos sin importar cuán famosos o exitosos nos volvamos. Y hablando de autenticidad, ¿no es refrescante ver a una superestrella que no tiene miedo de mostrarse tal como es? En una industria donde la imagen lo es todo, Hunko Ok decide que su imagen será, bueno, simplemente ser Hunko Ok. Con todas sus ocurrencias, risas y momentos de Superman incluidos. Esto nos lleva a pensar en el impacto que tiene en sus fans. Imaginen a un joven army viendo este clip del ascensor. Tal vez están pasando por un mal día, sintiéndose presionados por la escuela o el trabajo. Y de repente, ven a su aidel favorito haciendo el tonto en un ascensor. ¿No es eso un recordatorio perfecto de que está bien relajarse y no tomar todo tan en serio? Hunko Ok, sin saberlo, o tal vez si lo sabe, quien sabe, está dando permiso a millones de personas para ser ellos mismos, para encontrar la alegría en los momentos más inesperados. Es como si dijera, miren, soy una superestrella mundial y aún así hago cosas tontas. Así que ustedes también pueden hacerlo. Y no olvidemos el contexto en el que ocurrió este momento épico, su documental Hunko Ok y Am Steel. El título en sí es revelador. Y Am Steel todavía soy. ¿Qué es exactamente? ¿Todavía es el chico juguetón que debutó con BTS? ¿Todavía es el artista en constante crecimiento? ¿Todavía es el Hunko Ok que todos conocemos y amamos? La respuesta, por lo que podemos ver, es un rotundo si a todo lo anterior. Este documental promete ser un viaje profundo a la vida y la mente de Hunko Ok. Y si este pequeño vistazo en el ascensor es una indicación, estamos a punto de ver lados del que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuántos otros momentos de pura alegría y espontaneidad nos esperan? ¿Cuántas veces más nos hará reír y decir ese es nuestro Hunko Ok? Pero más allá de las risas y los momentos virales, este clip nos da una idea de la relación de Hunko Ok con su equipo. Esa risa contenida de la empleada no es solo diversión, es un vistazo a la camaradería y el ambiente relajado que Hunko Ok crea a su alrededor. No es solo una superestrella inalcanzable, es alguien que hace que todos a su alrededor se sientan cómodos y felices. Y eso, amigos, es un verdadero superpoder. Más allá de cantar, bailar o lucir increíble en el escenario, la habilidad de Hunko Ok para iluminar una habitación o un ascensor con su presencia es lo que lo hace verdaderamente especial. Es el tipo de cualidad que no se puede fingir o fabricar. Es puro Hunko Ok en toda su gloria juguetona. Así que la próxima vez que estés en un ascensor, tal vez te encuentres pensando ¿Qué haría Hunko Ok en esta situación? Y quien sabe, tal vez te sorprendas a ti mismo levantando el brazo y pretendiendo ser Superman. Porque si Hunko Ok nos ha enseñado algo, es que la vida es demasiado corta para no divertirse, incluso en los momentos y lugares más inesperados. Mientras esperamos con ansias el estreno completo de Hunko Ok y Am Steel, podemos estar seguros de una cosa, sea cual sea la versión de Hunko Ok que veamos, será auténtica, emocionante, muy probablemente nos hará sonreír. Porque eso es lo que Hunko Ok hace mejor, ser el mismo, sin filtros, sin pretensiones, solo pura y genuina diversión. Así que aquí estamos, ARMY, contando los días hasta que podamos sumergirnos por completo en el mundo de Hunko Ok a través de su documental. Preparémonos para reír, tal vez llorar un poco, porque sabemos que Hunko Ok también tiene su lado profundo y emotivo y definitivamente para enamorarnos aún más de nuestro Golden Magnae. Y quien sabe, tal vez la próxima gran tendencia en redes sociales sea gente imitando a Superman en ascensores. Si eso sucede, ya sabemos a quién agradecer. Porque en un mundo que a menudo puede parecer demasiado serio y complicado, Hunko Ok nos recuerda que a veces, todo lo que necesitamos es levantar el brazo, sonreír y pretender que podemos volar. Así que, querido Hunko Ok, gracias. Gracias por ser tú mismo, por mantenerte fiel a tu esencia juguetona y por recordarnos a todos que está bien ser un poco tonto a veces. Sigue volando alto, nuestro Superman del K-pop. El mundo es definitivamente un lugar más brillante y divertido contigo en él. Y a todos los ARMY ahí fuera, la próxima vez que se sientan un poco desanimados, solo recuerden, en algún lugar del mundo, Hunko Ok probablemente está haciendo algo increíblemente tonto y adorable. Y de alguna manera, eso hace que todo esté bien en el universo. Hasta la próxima aventura Hunko Okiana, ARMY. Mantengan sus ojos abiertos y sus corazones ligeros, porque con Hunko Ok, nunca se sabe cuando el próximo momento mágico está a la vuelta de la esquina o en el siguiente piso del ascensor. Mantengan sus ojos abiertos y sus ojos abiertos y sus ojos abiertos.